No se podía ascender en la escala social, se paralizó el país, no había movilidad social, ahora es distinto. Entonces, sí han habido cambios interesantes. A ver, ¿qué dice Ricardo? ¿Hemos tenido mejores gobiernos que este? A ver, sería bueno que pusieras el texto también. Cercarnos al poder económico, vienen aquí. El texto para… porque a veces no se… a ver si se puede y luego el texto, como si fuese nada más la entrevista, la letra… que a veces no se escucha. ¿Hemos tenido mejores gobiernos que este, dirías? Mejores y peores. Los medios cercanos al poder económico vienen aquí y me dicen que si quieren correr algún comentarista. Puta. A nosotros nos puso una regañiza ahí cuando salió a la torre con los libros comunistas. ¿En tu empresa hay línea? Claro que hay línea. ¿La tuya? Claro, es mi responsabilidad. Ya. ¿Que en la jornada no hay línea? Sí. Ahí está, entonces nos están chingando. No, bueno, pero… O sea, yo no te puedo decir, tienes que decir esto, es imposible. Ok. Yo te convenzo y te digo, oye, ve por aquí, por esto, y creo que debemos decir esto. Si te convence y lo haces tuyo, pues adelante. Si no te convence, no lo haces tuyo y no adelante. Ok. Ahora, de ahí a que vaya una persona en contra de nuestros principios editoriales, eso no se puede. Eso es calle. Eso es calle. Ya, eso es calle. Pero hay que reconocer que tiene bastante capacidad de convencer, de persuadir. Pero, en fin, esto es nada más para aclararlo. Eso era todo, ¿no? Que se mentía cuando se decía que él daba línea a sus conductores. Sí. Sí. No.